¡Hola! y la orquesta Sociedad Hermano Fernández de las Palmas, ¿Dónde sale cariño? Cómo se llama una grita de coliras Buenas con sus hijos, con el corona, sanador de tu amiga Zayla Gutiérrez, y en el acompañamiento le damos el pie Soseta de Hermano Poblán. Vamos al 3. Es decir, gol, 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 gol. ¡Es un bombazo musical! Don Natita Gutiérrez. ¡No, mira! ¡No! 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 ¡Arriba! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Así! ¡A las minas! ¡A las minas! ¡A las minas! ¡A las minas! ¡Como te invita! ¡Dum, te invita! ¡Hay! ¡Porque te invita! ¡Nosotros sab 라고, ¡Nosotros sabrosos! ¡Com, tu viajate! ¡Viva la palma de San Cariño! ¿Qué te parece si regalamos un video? A ver, una chica soltera me levanta la mano Una soltera Sí, ya, ya, o sea que no hay regalo para nada Una de las grandes producciones De la gran venta y de esos estudios El hermano Pobian Grabado por la producción de musicales Transa del Perú Esta es una producción dedicada para todo su público ¿Tienes regalos o no? Rolindo Pobian Usted tiene que decir Junior, quiero mi regalo ¡Vamos a tu regalo! ¡Vamos a tu regalo! Yo era aquí más de trabajo con uno de los grandes precios ¡Obrido a tu regalo! ¡Tiza! En mi no te quisiera Pero en el tiempo haciendo Y yo no sé que la verdad Para que me chiquen la misma No sé que te piensas Para que me chiquen la misma Y yo no puedo hacer Porque me chiquen la misma ¡Vamos a tu regalo! ¡Vamos a tu regalo! Y yo no sé que te sientas Porque no puedo hacerlo ¡Vamos a tu regalo! Yo no sé que me chiquen la misma Y yo no sé que te sientas Y yo no sé que me chiquen la misma Y yo no sé que te sientas de la institución Estamos un beso con un cañón de sabrás con su rojo de mi carita con nuestra sabiduría Estamos un beso con un cañón de sabrás con su rojo de mi carita con nuestra sabiduría ¡Muy bien! ¡Gracias, Gustavo Ávila! Las cámaras de Gustavo Ávila Vamos a hacer hermano Fabián, gracias ¡Gracias, señora Penales! ¡Búrria! ¡Gurria! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!